La historia de la película, después de que venimos, bueno, se ha ido planteando a medida, pero justamente decimos, bueno, tenemos que hacer una película después de que volvemos a Argentina. Y una de las cosas que me dios era que la película tenía que ser muy fragmentaria, trabajando, intentando reconstruir ese mito que no llegamos a tener, a llevarlo a un cuerpo, ¿no?, con los retrasos de fragmentos de la memoria de entrevistas, de recuerdos, de objetos varios y, básicamente, también de la investigación que iniciamos, ¿no?, después de Argentina, para buscar, bueno, que quieras, digamos, la memoria de los archivos sobre este pasado militar del abuelo, sobre este delito también que había cometido en la proguerra. Y, bueno, pues hicimos todo un proceso y también, ¿dónde estaba en Argentina, no?, pues eso también fueron como los tres ejes, ¿no?, a través de la embajada, algunas personas que conocimos y él no aparecía en ningún lugar. Entonces, claro, ya nos quedaba solamente viajar a Argentina ahí y a partir de ahí hacer también una serie de llamadas que vemos en la película y tener la suerte de encontrar una pista justamente en el archivo... No, exacto, en el registro civil de la ciudad de Buenos Aires, pero sobre todo lo que nos atienden era... Fue un equipo que estaba allí trabajando el tema de los desaparecidos en Argentina. Y ellos los que nos dan acceso a una base de datos de un ordenador y nos ponen en contacto con la dirección de la isla de Pepe. Y aquí en España también es curioso, bueno, los archivos donde estaban los archivos franquistas, que eran en el centro de Navidad, Guadalajara y en otro sitio más que no recuerdo, que no vinieron, bueno, que no había información de él. Y... Y los archivos de los regulares estaban en Melilla, que en ese año estaban todavía... Estaban digitalizando, no tenían ni siquiera organizado, no había manera de entrar ahí y buscar ni permiso. Bueno, con eso reconstruimos la historia y una de esas vías de pronto también nos llevó del Ministerio de Interior, que también fue curioso, ¿no? Porque un día nos llama al timbre la Guardia Civil. Y dice... Alejandro Alvarado... La Guardia Civil. Y de pronto me trajeron a casa los papeles directamente. Pero bueno, eso... Pero bueno, eso...